Hola amigos, les saluda su amiga Destre Tavares y en esta ocasión he decidido consultar a mis cartas para ver qué viene para México durante el año 2018. Las cartas muestran que durante el año 2018 en lo que viene siendo la economía de México después de lo que viene siendo abril del año entrante y muestra que el año entrante entre abril y mayo, abril y agosto va a ver un cambio positivo para México en lo que es la economía. Ahorita estamos viendo que la economía en México está un poco tambaleando la alza del dólar que yo había pronosticado el año pasado que podría llegar a los 24 pesos por dólar y vamos a ver ese fenómeno que va a estar acompañando a México hasta más o menos marzo y abril y después vemos que poco a poco la economía en México se empieza nuevamente a estabilizar mostrando un cambio muy positivo y mostrando también que va a haber un terreno muy fértil y va a haber campo para que México poco a poco se empiece a levantar. También las cartas dicen que ese cambio positivo va a ser momentario y que nuevamente hay una caída económica en México cerrando el año 2018. Entonces muestran que durante el abril y septiembre del año entrante es un tiempo donde ustedes los mexicanos pueden tomar grandes beneficios de esa estabilidad económica y ponerse un poquito al día con sus cuentas y también ahorrar un dinero porque muestra que ustedes van a tener la oportunidad de tener un equilibrio económico durante ese periodo y después nuevamente empieza a bajar nuevamente empieza a subir la gasolina en México y el dólar nuevamente pero veo también que va a haber mucha mucha oportunidad para que haya para que el México tenga un crecimiento en lo que viene siendo la agricultura y su exportación dándole bastante oportunidad a los mexicanos de poder levantarse durante esos periodos. También veo que para México viene un temblor en Guadalajara. Vuelve a tener erupción los volcanes en México. Hay que prestar mucha atención en ese aspecto. También vi que va a haber problemas en las costas de Yucatán entonces tienen que también mantenerse un poquito alerta en México pero también veo que va a haber un descubrimiento en México que tiene que ver con la salud y es un descubrimiento que va a hacer noticia en el mundo entero. También hay un premio muy especial para alguien de México que le da esa oportunidad para que México se resalte y vuelva y se destaque. Vamos a tener la pérdida de dos a tres cantantes el año entrante en México donde veo que México nuevamente vuelve y llora. Entonces veo que nosotros en el próximo año vamos a tener cosas muy positivas pero también vamos a tener lágrimas que vienen en México. También dice que va a haber un cambio de gobierno como ustedes están en elecciones pero el cambio de gobierno también viene siendo cambio en un en lo que viene siendo un partido político donde le da la oportunidad a un cambio en México que puede ser muy fructífero porque veo que México empieza a celebrar un gran triunfo como no lo han visto en el pasado. Dice que esta persona trae un plan, un equilibrio, una nueva esperanza y un cambio que puede beneficiar a México en los próximos cuatro años. Espero que ustedes los mexicanos tengan un excelente 2018 que lo llenen de bendiciones. Los invito a todos ustedes para que sigan cambiando la energía con ciencia y para que nosotros nos unamos en oración y podamos seguir creando este movimiento de unión no solamente en nuestros países en México sino alrededor del mundo. Yo soy Deseret Tavares, les deseo un excelente 2018 y los invito a todos ustedes para que me sigan en todas mis redes sociales a través de Deseret Tavares en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook y también para que me sigan en mi página oficial a través de deseretavaresoficial.com. Feliz año y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!